hola amigos los canarios olvido youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre en este momento tengo el aviario casi vacío casi vacío espero que os guste y gracias a ti gracias a ti gracias a ti de verdad que te agradezco que veas mi canal de corazón te lo digo estoy poquito a poco avanzando en todo lo que pueda como canaricultor como he estado también como timbradista en concurso con los mostrados he mostrado todo y lo que quiero es que tú tú decidas lo que voy a meter nuevo tenemos fauna europea o tenemos exóticos para escoger yo mire yo os lo digo de verdad yo mira ya llegó el verano os voy a dar una recomendación que cojáis ahora mismo hay libros de todo de ágata de isabela de blanco de negro de cualquier gama que te guste de jirguero perderón cardenalito de diamante de todo diamante mandarín fauna europea en fin yo lo que te digo primero es si va a cambiar ahora de gama infórmate un libro tiene más información que todos los vídeos del youtube que vea tú del mundo es y para como para empezar está bien yo voy a decir tú eres el que vota tenemos mira yo estoy jirguero si queréis que en mi nuevo viario críe jirguero o que críe cardenalito de venezuela o algunos mutados tú ya escoge escoge tú ya me puedes poner tú yo quiero que escoge de exótico cardenal de exótico o fauna europea jirguero ponerme jirguero cardenalito según lo que ustedes decidáis meto una cosa en el aviario o meto otra cosa esto me gusta a mí esto me gusta a mí también me gustan los diamantes de gul pero no tengo las instalaciones preparadas todavía para diamantes de gul dice pueden mezclar diamantes de gul por eso os digo que tú decides jirguero mira lo ve yo voy por aquí por ejemplo y estoy aquí leyendo cosas muy interesantes de mutaciones enemigmas de larvas todo 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 yo lo digo de verdad si queréis alguno de esto todo va a ser completamente legal diré cómo sacaron los permisos los papeles para que ustedes sepáis cómo se pueden tener jirguero legales o cardenalitos legales porque aunque no lo creáis tiene un papel impresionante cualquiera de las dos que escoge sobre todo jirguero un bombado de papeleo caupa vale así que os lo dejo tu escoge jirguero o cardenalito de venezuela que impresionante que estoy por aquí lo ve mira está viendo la enfermedad de los cardenalitos y todo que es muy parecido a los canarios pero tiene que independiente así que te digo que escoja tú escoge y según como todo el grupo de nuestra comunidad escoja yo empiezo aquí el año que viene jirguero o cardenalito en jaula vale instalaciones que se puede hacer de esto voy a volver un poquito atrás atrás voy a criar mucho menos canarios voy a hacer más selectivo con los canarios voy a tener muy poca clase de canarios muy poca clase de canarios pero muy bueno prefiero en vez de tener tantísimas paredes a criar 20 pero que sean de una excelente calidad bueno señores escoge y muchas gracias por estar ahí hasta otra vez los canarios está otro en youtube que es lo más grande hasta luego